Buenos días turis Hoy es otro día y estoy en el hospital Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Qué es lo que es Está lleno, miren todo esto Para estacionar Y está full, full, full Este hospital siempre está lleno Bueno, siempre No hay un momento que no esté lleno Y yo sin mi esposo no me voy a bajar Yo me bajo con él Ay, ¿dónde está su? Turis, ya salí a la consulta Tengo que comprar un electrovisturí Y tengo que comprar guantes Porque el hospital se quedó sin guantes De todos los equipos que yo Tengo Medicinas y todo me faltan guantes Que son siete pares de guantes Sala siete Y un lápiz electrovisturí No sé Espero que no me pidan Todo el sistema La paroscopia Que lleva el aparato Porque eso cuesta un placer Eso fue lo que me pidieron Gracias a Dios Como vieron Ya yo tengo todos los implementos Pero ahora me dijeron Que el hospital se quedó sin guantes Y que falta el electrovisturí Entonces estoy en esta farmacia A ver si venden Electrovisturí y guantes Es el precio El electrovisturí cuesta unos 10 dólares No hay guantes Pero cuesta 10 dólares el electrovisturí Miren yo me siento frustrada con todo esto De los hospitales Frustrada Entonces tengo un amigo De Uruguay Que me llamó Para decirme Que a su mamá Lo habían operado Y que Lo operaron en Argentina Y en una clínica Semi privada Y me dijo Ay que estaba viendo Todo lo que tú estás pasando A mi mamá lo operaron Y yo no tuve que comprar nada Y todo lo demás Yo no tengo problema En comprar las cosas El problema mío radica en que Tú llevas todo Ya tienes todo Y no te operan Es frustrante Frustrante A niveles que no se imaginan Me frustra Me frustra Pero bueno Que es la almuerza La vida es así No me la importa Ah O por allá que te metas Que la vida es así Y uno tiene que aguantar Respira profundo Y seguir Quisiera hacerme un eco Bueno A ver que tal Que tal está esa piedra Todavía no me caen mal las cosas Pero No sé Vamos a ver La verdad La gente se compra cosas Aquí en la sombra Very good El cielo está bonito hoy Verdad Está como azulito Como estuve en el hospital Ay Dios mío Fui a ver cadáveres En realidad Usamos Esta gel antibacterial Para eso no lavan las manos Igual no tocamos nada Pero nos ponemos gel antibacterial Por si acaso Me hicieron acostar en una camilla Y la camilla tenía sangre Estoy estresada por eso Págalas y bulos Págalas y bulos Ese que está ahí Vende dólares Oja Era efectivo Sí Lindo del mercado Y es dólares 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 Por todos lados Me molesta En serio Ay Turis Ya llegué a la casa Qué día No todo está perdido Turis Nos queda La esperanza De De que algún día Estaba en el mercado Miren este clip Es lo único que lo podía grabar Al mercado Al mercado Aquí es peligrosísimo Como Yo creo que Como el mercado Todo el mundo De todas partes No mejoraron las ventanas Y en el mercado Hay una parte Asiática Y entonces Compré esto Que se llama Agridulce Esto a mí me dura Más de un año Es más Yo tenía una Que teníamos Leo ¿Desde cuándo teníamos esa? Leo Desde que nos mudamos No Vino desde la cajita de fosforo O sea Nos dura Años Y yo no sé si esto tiene fecha de vencimiento Pero eso Para adentro Eso no hace nada más Compré esto Que es aceite de maní Y huele a maní Ese es para las ensaladas Y compré Salsa de ostras Salsa de ostras Y compré esto Que ya lo voy a hacer Que es papelón Panela No sé Cómo le llaman Pero es Es asiático Y es negro Es chino Porque está diciendo Es asiático Es asiático Le pregunté Señor disculpe ¿De qué parte de Asia es todo esto? ¿De China? Yo soy chino Ok Entonces puedo decir que es chino No me gusta ofender a la gente Diciéndole que es Que es de otra parte donde no es Y se molesta Dice sugar Entonces yo dije No pero dice sugar O sea dice azúcar Entonces dijo No es papelón Entonces Estos dos son papelón Y compré Pues Aguacate Me lo vendieron Y está a punto De caramelos los dos Están bien maduritos Bien finos Y compré el limón Para ponerle al papelón La panela O no sé Cómo se llama Azúcar de algo Le llaman en algunas partes Pero no sé No sé el nombre Y si Ah y unos caramelos El señor me dio a probar Un caramelo de estos Y son caramelos de guayaba ¿Saben rico? Saben rico Y van a estar Como que Un caramelo de guayaba Eso es todo lo que compré Listo Este es el caramelo De guayaba verde No sé si ven Ay Miren mis uñas Saben que yo no tengo uñas Me lo critican mucho En mi otro canal Y entonces decidí Dejarme crecer las uñas Porque cualquiera cree Que me las muerdo No me las muerdo Mis uñas se parten muy rápido Y entonces me pongo Pintura negra Y como pensé Que me iban a operar Me la quité Por eso es que me vieron Mucho las manos Ya me las voy a pintar Negros Y no se me van a partir Miren este caramelo Es un caramelito verde Que sabe a guayaba Pero demasiado Bueno listo Hasta que llegué No les grabé Estaba grabando Estaba haciendo Pan de perro caliente Y estaba grabando Ese video Para mi canal De Penny Po Y bueno Aquí Si Así como Que me hayan hecho Ir al hospital Para nada Y para mi es super Difícil Estar en el hospital El hospital Aquí es Un caos Y cada vez que voy Siempre hay una persona Fallecida O sea Es algo que Que o sea Es difícil Es difícil El hospital Es un lugar Difícil Y No sé Yo creo que Voy a buscar Otras alternativas Basturí Abrir 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 Una campaña Para recoger dinero Porque El hospital O sea Por ejemplo Ya se me van a hacer Los O sea Si no me operan Se me van a vencer Los Las pruebas médicas Las pruebas de sangre Los ecos Todo eso Tiene que estar reciente O sea Dura tres meses Pero yo tengo Un estelido Que ya voy a cumplir Tres meses Y todavía no me operan Entonces Me dijeron Que la semana que viene Pero Eso fue Todo Todo Desde que yo estoy Metida en este lío La semana que viene Me hacen ir al hospital La semana que viene Y la semana que viene Entonces Es como Ay No sé Es como una burla La cosa Es súper terrible Porque los médicos No tienen como Control de los quirófanos Eh Claro Yo no sé Ni qué pensar Entonces Aquí ahí Me dijeron Porque no sabía O sea Si sabía Que hay clínicas De estas Que son Mitad Mitad la paga La alcaldía Y mitad la paga Las personas Que lo usan Y entonces Me dijeron Me dieron dos clínicas Que quedan En la ciudad De Puerto la Cruz Y que fuera Y que fuera A averiguar Si operaban Y todo eso Y cuánto cuesta Y todo lo demás A ver Si Si No es un precio Elevado Como una clínica Clínica total Pues Estas las llaman Clínicas populares Porque la mitad La paga la alcaldía Y la otra mitad La Pero igual Tienes que llevar Las medicinas Pero Todo Para la cirugía Pero ya yo lo tengo Entonces Voy a ir Para este sitio Que me dijeron Son dos A ver Que tal Este Si Voy a esperar Este vlog Hoy Me puse a hacer pan Porque es que Necesitaba drenar Y lo hice Porque tu golpeas La masa del pan Si te gusta este video Por favor No olvides darle al like Si no te has suscrito Por favor Suscríbete Pues Aquí subimos vlog Ya saben Todos los días Subimos vlog Ayer no subí vlog No es problema mío Es problema del internet El del cumpleaños de Iván Hoy fue que subió Y subió ahorita en la noche Y lo subí O sea Ya escapa de mis manos La cosa con el internet Está Heavy Así que Suscríbete Y Dale like Y Ayúdame con las publicidades Please Que corran esas publicidades Nos vemos mañana En el próximo vlog Jalo bien Chao